Ahora, en el día después del paro nacional que tuvimos ayer, el 20 de noviembre, en la Argentina, el llamado 20, bueno, fue con cerca de 300 controles juntos, piquetes, en todo el país y con un acatamiento, bueno, abrumador o muy importante o cercano al 80, 90 por ciento. O sea que la mirada de quienes convocaron el paro, el paro fue exitoso. Y la lectura que hicieron ayer los dirigentes, ayer a la tarde, fue bastante dura, unos contra otros, los que hicieron el paro contra el gobierno nacional y el gobierno nacional como respuesta, también una respuesta dura a quienes idealizaron el paro. Bueno, consolidar la conducción, el liderazgo del señor Hugo Moyano y la CGT, cuya ubicación geográfica está en el sitio histórico de la CGT, acá en San Luis, aquí, quienes pararon y pararon los camioneros con una cierto control de ruta o con un sitio que se hizo a la altura del autódromo, acá cerca de la ciudad de San Luis, y bueno, ahí se concentraron los camioneros con cierto control de ruta. Hicieron paro los camioneros, también hicieron paro los docentes universitarios de la Universidad Nacional de San Luis, los docentes de la Escuela Normal de la Universidad Nacional de San Luis, los docentes de la Universidad Nacional de San Luis, algunos trabajadores de ATSA y bueno, prácticamente nadie más. O sea que el paro acá fue al revés, poco o nada acatamiento y como que fue un día más no se respondió a la convocatoria gremial. Simplemente que es como que el paro en San Luis tuvo otra dirección. Fue como que aquellos que apoyaron a la señora Presidente son los que hoy o ayer pagaron. Es decir, que lo de ayer fue como una notificación a la señora Presidente que los camioneros, los trabajadores de la Universidad Nacional de San Luis, los docentes, los de la Universidad Nacional de San Luis, los docentes, los de la Universidad Nacional de San Luis, bueno, y quienes pararon dijeron, bueno señora Presidente, nosotros hasta acá llegamos con nuestro apoyo. ¡Gracias!